Lo pueden utilizar para instalar cualquier programa que ustedes quieran, ¿no? Entonces, para que vean, la instalación de un programa es súper práctica, ¿no? O súper fácil. Entonces, por ejemplo, ustedes quieren instalar algo, lo buscan por acá. No sé qué podemos instalar. A ver, a ver. Esto para que vean la simpleza. Porque todo el mundo ya dice, no, instalar Linux es difícil. Bueno, esto me pone remote porque es lo que tengo instalado, ¿no? Bueno, vamos a buscar K3B, por ejemplo. Es para cuando grabamos CD, ¿se acuerdan? Bueno, K3B era a full, era buenísimo. Era muy bueno. Juegos, dicen. Bueno, volvemos atrás. Ven que navegarlo es fácil, ¿no? SuperTux, acá está. Este es un juegazo. OpenTTD también, un juegazo. Miren lo fácil que es para instalar. Y no estoy usando consola. Ven acá. Ah, no se me ve. Voy a bajar. Acá, este botón que dice Instal. Bueno, le damos Instal. Ahora nos va a pedir una password. Que espero que no se vea. Y ahí va a empezar el proceso de instalación. Ustedes, creo, lo van a ver. Acá abajo, sobre la barra y sobre el nombre del programa, va a estar la barra de progreso. O sobre, acá a la izquierda, ¿no? Andate a jugar para que vean que los Linux también hay juegos. Sí, obvio, obvio. Bueno, ven. Y ya se instaló. Ya se instaló. Y vamos a ver si se ejecuta. Porque esto no sé si se ejecuta. Bueno, ya se ejecutó. ¿Ven? Y acá le dan Star Game y ya está jugando. ¿Qué es esto, Super Tux? Es el Mario Bros, pero hecho con pingüinos. Y ahí le dije, ¿qué para pasar? Entonces, se mueve. Es un juegazo este. Es muy divertido. ¿Y ven? Lo que no me acuerdo. Ahí está. Bueno, así no tienen que jugar. Bien. Y ahí la bolita de nieve, ¿qué hizo? Que crezca el... Es lo mismo que Mario Bros. Tenemos Discord. Como tiene cualquier otro sistema operativo. Acá van a poder ver el server de Bicepa. Obviamente. Así que, ningún problema. ¿Qué más tenemos? Tenemos Steam, por ejemplo. O justo se actualizó. Bueno, vamos a darle una actualización. Y así de paso les muestro. Que el counter que dice... Ay, miren. Acá tienen todos estos juegos que funcionan. Para que no digan... Ah, no. No, es para... Super Spy War era. Sí, sí, sí. Para que vean que los juegos andan, ¿no? Ahora le vamos a iniciar. Ahora, lo que sí tiene que contar... A diferencia de Windows... Que tarda un poquito más en iniciar. Así que, vamos a esperarlo un poco. Mientras vamos a cambiar esto. Ah, y lo que voy a hacer mientras... Es cerrar el SuperTux. A ver si se voltea la placa de video. No, no... No, volvió. Resolución. Bueno, ya inició. Seguramente estén pudiendo escuchar. Escuchan el audio del juego, ¿no? Entonces, lo que podemos ver acá, por ejemplo... Una de las cosas que pueden ver... De que todo el mundo... Dice... Ah, no, no hay juegos en Linux. Hay juegos en Linux. Funcionan. Y funcionan igual que... En Windows. Ahora lo que vamos a ver... Es... Por ejemplo, los FPS. Algo que dicen... Que los juegos en Linux... Me tienen FPS. Está muy fuerte el sonido. A ver... Vamos a bajar un poquito. Ven, y ahí estoy teniendo unos 300 a 400 FPS. Está bastante bien, ¿no? Me parece que es aceptable. No sé. No sé qué dicen ustedes. Van a ver que los FPS se mantienen. Yo lo que siempre hago acá... Pero esto lo hago también en Windows. Lo pongo a 150. ¿Para qué? Para que se claven 140 y algo. Y pase lo que pase, no me baje, ¿no? Así que fíjense que estoy usando el counter. Que se ve mal es otra cosa. Y... Ah, ya me mató. Uh, encima era... Cosa. No me di cuenta. Bueno. Pero fíjense que... Anda bien. Miren. No es lento. Bueno. Anda bien. Y nada. La latencia. Todas esas cosas que ustedes van a mirar para cuando jueguen. Es bastante aceptable, ¿no? Hasta pueden fijarse que los gráficos. Los detalles de los gráficos. De las texturas. Es muy buenos, ¿no? Vale. Ya está volviendo. Ahí. Ahí se de costado. Pero bueno, nada. Era para mostrarle que... Los juegos también andan, ¿no? No es que... Solamente andan algunas cosas. Estamos bien, ¿no? ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Ya vemos 3Discord. Ah, bueno. Editores de imagen. ¿Ven? Esto es un Photoshop open source. Que pueden hacer lo que se les canta... Para mostrarles cómo es los programas de edición de imagen, por ejemplo. Y acá, por ejemplo, tienen los pinceles, ¿no? Tienen, no sé, filtros. Todos estos son filtros. Algo que tienen bastante parecido a Photoshop. La realidad es que esto se parece a versiones viejas de Photoshop. Porque las versiones nuevas de Photoshop cambiaron bastante. Pero utilidades son más o menos lo mismo. Y se utilizan bastante este software, ¿no? ¿Por qué? Porque eso va libre y lo pueden usar tanto en Windows, en Linux o en Mac. Y mucha gente lo está usando porque todos los demás son pagos, ¿no? Ja, ja. Todo legal. Firme el contrato. Bien, bien. C4 y abre de seguro. Claro, yo dije lo mismo. Pero el problema del C4 es que rompes lo de adentro, ¿viste? Así que, nada. Otro software más de los usuales. Y esto, por ejemplo, es el manejador de archivos que tienen ustedes en, que lo llaman Explorer, ¿no? Explorer es en Windows, si no me equivoco. Así que acá pueden explorar los archivos. Y lo que yo hice, por ejemplo, es personalizar todos estos íconos. Todas estas configuraciones que estamos mostrando y cosas de Customer, si le quieren decir de alguna forma. Creo que eran por acá. No. Esto era para un escritorio. Acá. La ruedita. Es la configuración, ¿ven? Y acá vienen y le ponen. Si lo quieren blanco, si lo quieren negro. Miren todas las cosas que pueden configurar, ¿no? Efectos. También pueden poner efectos. El Windows Manager, ¿no? El manejador de ventana. Todo esto, cada cosita que van acá, son cosas que pueden configurar, ¿no? Que inicia, que apaga. Notificaciones. Nada. Tienen millones de cosas, sinceramente. A ver, por default, les van a dar. No necesitan poner todas estas cosas. Pero a mí me gusta toquetear estas cosas. Aplicaciones. Acá tienen el tema de los usuarios, obviamente. Suerte que no dice la password. Estábamos de alerno, ¿no? Wallet. También tienen una wallet integrada. Como pueden ver, todo lo que sea del escritorio de KDE, casi siempre se llama KDE Wallet o K-Wallet, ¿no? Dispositivos de entrada y salida. Todo lo pueden configurar desde acá. Y después, acá está lo de apariencia. ¿Ven? Pueden ir y modificar. ¿Qué tipo de ventanita quieren? ¿No? Después, el estilo de plasma. Plasma es la estética más chetita. Por ejemplo, esto viene con este configurado. Y yo agarré y quise poner uno nuevo. La ventaja que tienen acá es que ustedes no tienen que entrar a una página web para instalar algo. Que esa página web los puede estar llevando a instalarse software malicioso. La ventaja acá es que si ustedes quieren algo más para agregar acá, van acá. Esto se conecta a un lugar seguro, que es el del desarrollador. Y pueden bajar lo que quieren. Y pónganle que quieren bajar algo más, ¿no? No sé, vamos a ver alguno que puede ser lindo. Este es más o menos como el que estoy usando, ¿no? Bueno, miren este. Windows 11. Pero review. Tiene poco. Esto también lo que tiene bueno es que tiene muchos comentarios. La gente le gusta mucho. Este me gusta, ¿eh? A ver. Oh, tres estrellitas. Bueno, acá, si no me equivoco, hay una parte que ustedes ten... Ah, no es acá, ¿no? Lo podés filtrar. Acá está. Los mejores rankeados, ¿no? Me prometieron un esteocopio para escuchar y nunca me lo trajeron. No lo puedes laburar sin herramienta. Güey, pero vos tenés que caer con las herramientas, Mati. Nada, igual te estoy jodiendo. Así no se puede. Bueno, por ejemplo, vamos a ver este. ¿Qué tal? No, a mí me gustan los colores oscuros. A ver. Este, por ejemplo, tiene muchas reviews y tiene buen puntaje. Eso significa que va a andar todo perfecto. Este, este, este me gustó. Entonces, acá tienen las preview, por ejemplo. ¿Y qué hacen acá? Ah, este ya lo instalé. Por eso me gustó. Otto. Entonces, ustedes vienen acá. Ahora no lo van a ver. Tiene, ven acá el botón. Dice, uninstall. Porque yo ya lo instalé. Entonces, si ustedes quieren cambiar. Espero que no huele toda la interfaz a la mierda. Ponen acá. Le dan a aplicar. Y ahora, ya me cambió. Ven el menú. Directamente. Y vean el menú. Los colores cambiaron. Y la estética de las ventanas también, seguramente. Bueno, vamos a pasarlo al anterior para no olvidarme. ¿Cuál le estoy usando? Le vamos a aplicar. Y van a ver que ya cambia la barra de abajo. Bueno, también pueden cambiar colores. Si les gusta usar los blancos. Algunos colores más claros. Pueden buscarse alguna de hacker. Si quieren. Si se creen más hacker. Pueden usar negro y verde. Acá tienen algunos bordes de ventanas. Que son más chetos. ¿Ven? Ahora la ventana. Miren. Me parece. Son súper hacker ahora. Están en la Matrix. Pero todo esto, ¿ven? Lo pueden cambiar con un click. Y no solamente que lo pueden cambiar con un click. Que si no, instalarlo. Es tan fácil como ir a un botón e instalarlo. Por eso, todos los que hablan mal de Linux. Que es difícil instalar. Que es difícil hacer cosas. Van a ver que es una boludez. Claramente, ¿no? O por lo menos a mí me parece mucho más fácil que hasta en Windows. Donde ustedes por cada cosa que tienen que hacer. Tienen que ir a ponerse a bajar el software. Yo acá agarro. Le pongo a aplicar. Cambia. Bumba. Estamos de vuelta. También pueden cambiar las fuentes de cada una de las cosas del programa. Los iconos. Los cursores, por ejemplo. Entonces, no sé. Quieren un cursor que se vea más. Porque, por ejemplo, están haciendo stream. Yo, por ejemplo, antes tenía puestos el clásico. Y le puse el de alto contrasto. ¿Para qué? Para que ustedes, cuando ven en el stream, ubiquen más rápido el mouse. Una boludez. Pero bueno, lo pueden hacer. El manejador de puentes. Y hasta también le pueden cambiar el splash del screen. Que no sé si lo están viendo ahora. Pero se está reproduciendo el de Darbyter. Esto es lo que hace. Mientras que el sistema operativo está cargando cuando pasa desde el login. La realidad es que al tener discos de estado sólido. Esto son un segundo. Es más corto que lo que acabamos. Bueno, hasta acá bien. Obviamente tienen VLC también. Seguramente lo conozcan. Porque este software se está usando en todos. Y el VLC salió de Linux. Después se migró a las otras plataformas. Así que, nada. Hay de todo. Ven que las posibilidades son múltiples, ¿no? Vamos, sepas. Estoy esperando la explicación de VSPWM. VSPWM, no. Uy, cómo olvidar los cursos animados de moda de los 90, ¿viste? Así que, bueno. Hasta acá, ¿todo bien? Van viendo que no es tan difícil la cosa. Ahora, vamos a ir al otro punto. Vamos a mostrar cómo instalar un Linux en minutos. Uy, espero que sean minutos. Voy a instalar un Linux en una máquina de vuelta, ¿no? Look, I am your father. Sí, qué buena. Qué buena película, ¿no? Bueno, ¿qué vamos a utilizar? Vamos a utilizar VirtualBox. El amigo de todo hacker o persona que trabaja en sistema, ¿no? Este, por ejemplo, es un Linux que ya tengo virtualizado. Paren que está terminando de instalar esto. Como les comenté. Mientras que estoy haciendo el stream, estoy instalando. Estamos haciendo todo esto en paralelo. Entonces, tengo este Kali que justamente lo estaba actualizando porque lo tenía en una versión vieja y lo estoy pasando. El demo time, correcto. Gracias. No, no, iré. Mientras que ya lo trajo el dispositivo. Eso hacen intent involved, cheerful, Ese oprimiento correcto, perdón. Y ahí estaba en contraero. Que no lo mando. Y hoy lo avete paraidas de actuar. Y de eso lo divertirón. Y el IPRX se encuentró con respecto a los mensajes que hay. Una vez más, en contraero carreras. Gracias por ver el video